Este jueves quedó instalada en la ciudad de Caracas la segunda ronda de talleres de la XXI Cumbre Judicial Iberoamericana, donde estarán reunidas las delegaciones de 23 países hasta este próximo 31 de marzo. Nos complace además recibirles en este tiempo en el que el Poder Judicial venezolano asume importantes retos para sobreponernos a todas las vicisitudes que se nos han impuesto en un momento de construcción de nuevas formas de enfrentar la realidad social actual sobre la base de nuestros principios constitucionales de justicia, derecho, democracia y paz social. Desde esta organización promovemos los principios y valores constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela y de su poder judicial en el ámbito internacional, como lo son la integración, libertad, igualdad, justicia, no intervención, autodeterminación de los pueblos, democratización de la sociedad internacional, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos y la paz internacional. Como uno de los aportes más significativos que Venezuela ha dado a esta organización, podemos resaltar la creación de una estructura permanente de formación con proyección iberoamericana al servicio de todos los jueces y juezas y demás funcionarios y funcionarias que hacen parte del sistema de justicia, como es el Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales. También desde la perspectiva de igualdad de género, nuestro país ha resaltado la importancia del rol y el liderazgo de las mujeres en el poder judicial, donde la paridad ha sido una constante política aplicada en cumplimiento de los principios de la no discriminación, igualdad, equidad y justicia. Esta segunda y última ronda de talleres durante los próximos días producirá la evaluación de los proyectos mediante las deliberaciones correspondientes y de muy alto nivel técnico, jurídico, propio del compromiso de esta instancia y que representa desde sus técnicos y expertos el actuar de los sistemas judiciales iberoamericanos. La necesidad y la importancia que tenemos de seguir construyendo juntos en el contexto de la cumbre iberoamericana un mejor sistema de justicia. La ronda de talleres hoy en Venezuela tiene justamente un reto fundamental que tiene que ver con la independencia judicial y la construcción de un sistema de justicia eficaz. Para el poder judicial venezolano la cumbre es un espacio importante de integración, de entendimiento, de diálogo y debate respetuoso sobre nuestras diferencias y coincidencias. En Venezuela estamos actualmente transitando por un periodo de reestructuración del poder judicial con la aspiración de hacer efectivos los principios de un estado democrático y social de derecho y de justicia. En efecto pretendemos mejorar los niveles de celeridad y eficiencia de nuestros tribunales. Podemos decir satisfactoriamente que hemos logrado sortear las presiones extrajudiciales que amenazan no solamente la independencia judicial sino que atentan contra la soberanía nacional y el principio de autodeterminación de los pueblos socavando la legitimidad de las formas democráticas y el principio de autodeterminación de los pueblos socavando la legitimidad de las formas democráticas. La cumbre judicial iberoamericana es un foro internacional de diálogo y concertación entre los países que antiguamente pertenecieron a Portugal y España. En esa oportunidad el evento se desarrolló bajo el lema por una carrera judicial independiente y eficaz.